Hello, bienvenidos los que van llegando a un video nuevo, oh my god, bueno, ya estamos más cerca de los 4.000 suscriptores, eso me hace súper feliz porque eso es gracias a ustedes. Este video tiene sus motivos en lo que ustedes piden y bueno, en que me he estado dando cuenta de lo que les está gustando en este momento y lo que están realmente necesitando y considerando útil. Viví una experiencia trabajando como freelancer que siento el llamado, la misión de compartir con ustedes para que pues nos ayudemos juntos y lo llevemos al siguiente nivel. Entonces este video va a ser el punto de partida, el 2.0, 3.0, como tú quieras, de una cantidad de temas que yo creo que te van a ayudar tanto como me ayudaron a mí, siendo los videos que me hubiese gustado encontrar cuando comencé hace unos tres años en mi camino como freelance. Para los que no me conocen, Didi Rufus de este lado del mundo, las reglas de luego para estar aquí son suscribirte, likear, comentar, compartir, activar la campanita porque no te puedes perder ninguno de los videos, así que vamos con todo. El tema del video de hoy es tan importante, señores. O sea, ustedes no se imaginan si están comenzando y aún no han realizado su primer proyecto o ya están en ese camino y quieren aspirar por más. No se imaginan lo importante que es. Y este tema me lo pidieron ustedes mismos. ¿Qué tan rentable es? ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo se cobra? Todo lo que consigas o hagas en esta plataforma de freelancer.com y en general, pero vamos a irnos específicamente a la plataforma que, bueno, fue mi experiencia al comenzar más exitosa como que para proyectarme, conseguir clientes y, por consiguiente, generar ingresos desde Venezuela. Entonces, por ejemplo, yo comencé como ghostwriter, como redactor de contenido. Entonces, yo iba a distintas áreas que eran posicionamiento SEO, escritor fantasma de libros o de artículos que iban a ser publicados en descripciones de productos para webs de Amazon de afiliados, algunas que otras publicaciones para redes sociales. ¿Cuánto cobras en base a cada una de estas opciones? Y otras también que no trabajé, pero trabajé con personas en los distintos equipos en los que estuve después de conseguir los proyectos que se dedicaban a, por ejemplo, el diseño gráfico, la fotografía, el desarrollo web, community manager, gestión de contenido en redes sociales, todo este tema. Vamos por lo simple. Mi primer proyecto fue redactar un pack de 10 artículos semanales que se tenían que reescribir. El cliente estaba en España, me dio los 10 artículos y me dijo entrégame en una semana, que será el deadline, estos 10 artículos reescritos. ¿Qué quiere decir eso? Transformarlos y, o sea, que digan lo mismo, pero con otras palabras. El pago semanal era, oído aquí, 25 euros. La verdad es que no era mucho, pero pues era una primera opción para demostrarle a ese cliente un poquito de mis habilidades y, por consiguiente, gracias a ese, acceder a otros. Porque trabajas con uno, te puedes ir quedando con ese o ese te recomienda a otras personas. Eso es lo que tiene que suceder. Y, por consiguiente, también lograr buenas calificaciones en la plataforma para que, cuando postules a otros proyectos, te busquen. El pago por este proyecto fue 25 euros semanales por un pack de 10 artículos. Siguiente proyecto, redactar artículos de mil palabras. ¿Cuál es el mínimo correcto que debes cobrar por artículo de mil palabras? Entre 5 a 10 euros para comenzar es lo que te puede permitir que el cliente te contrate. Cobrar más de 10 euros por artículo de mil palabras al comenzar es un no rotundo seguro al principio, así que ni lo intentes. Yo sé que tu trabajo vale. Yo sé que redactar un artículo de mil palabras, bien hecho, bien escrito, toma más de una hora de trabajo. Toma un proceso de investigación porque no vamos aquí a plagiar contenido ni nada de eso. Eso ya lo tienen súper presente. Pero lo que quiero en realidad es que cuando estén comenzando los contraten, que tengan esa primera oportunidad con la que puedan generar ese primer ingreso y después encontrar otras. Recuerda siempre, como decimos en mi país en Venezuela, más vale pájaro humano que sigan volando. Y aquí en este mundo del freelance, y sobre todo en esta plataforma de freelancer.com, hay una competencia abismal. Lo que tú haces, el otro también lo hace. Entonces, los factores que nos van a diferenciar cuando estamos nuevos, no solamente van a ser el talento que tenemos, sino también el valor del servicio. Hay clientes que no, porque lo cobres más barato significa que te van a tomar en cuenta. Pero si estás comenzando y no tienes review, tienes que buscar la manera de agarrar a tu primer cliente. Y pues, entendiendo estos precios, creo que puede ser un buen punto de partida. ¿Por artículos académicos o trabajos académicos de, por ejemplo, para ser presentados en revistas? Llegué a hacer muchos trabajos académicos jurídicos también en ese sentido. ¿Y cuánto puedes cobrar por ese tipo de servicio? Bueno, ya es distinto. El primero que hice fue como de 10 páginas y pude cobrar 150 euros. Lo esperé era un trabajo académico que no voy a decir nombre por temas de contrato de confidencialidad que estaba siendo redactado como escritor fantasma, ¿ok? Porque eso también lo buscan mucho ahí. No nos vamos a caer a cuentos de que hay. Eso también lo buscan ahí. Y si tú tienes las habilidades, lo puedes hacer. Y es un servicio perfectamente posible de prestar. Cobré por ese trabajo 150 euros. Entonces, por aquí tú ya vas sacando la cuenta. Redacción de pack de 5 artículos mensuales. Que si consigues proyectos, así sería maravilloso porque tienes como un fijo y el cliente te lo va a pedir mensual por lo menos por un tiempo importante. Lo hice durante 3 meses. Este proyecto iba dirigido a México. El pago fue por redactar 5 artículos mensuales, 60 dólares. Los artículos eran de 1.500 palabras cada uno más o menos y estaban dedicados a temas de finanzas. Entonces, hay variedad. Estos son los precios para quien está comenzando. Trabajé muchísimo, no te voy a mentir. Trabajaba sábados y domingos. Aprendí en este proceso, paréntesis de todas maneras, sobre estas experiencias de organizarnos. Les quiero hacer otros videos también porque, bueno, este, como decimos en mi país, a los golpes, pero ahí aprendí también a respetar mis límites y mis tiempos. Cuando comienzas, tienes que sumar varios proyectos juntos y con eso, pues, vas logrando llegar a tus montos mensuales. Ya después, a medida que vas agarrando experiencia, te quedas con un cliente fijo, consigues otro cliente fijo y ya no vas a necesitar tanto entrar a la plataforma. Pero siempre vas a contar con esas plataformas como para volver a conseguir otros clientes si ya se te terminó un proyecto y teniendo en cuenta que, por favor, tengas las mejores calificaciones. Eso es lo que queremos que pase contigo. Valor hora de trabajo. Pues, bueno, en freelancer, el valor hora que yo tengo estipulado son 10 dólares por hora. Es lo que, con lo que comencé. Sin embargo, hay muy pocos proyectos que van a estipularte por valor hora de trabajo. No nos vamos a caer a mentira. Cuando planteas la oferta en cualquier proyecto, usualmente el cliente, si debo ser honesta ahí, se va por las opciones más baratas. Es así. No te voy a decir lo contrario. Y yo te recomendaría, cuando estipulas la oferta, incluir dentro del texto, tienes la oportunidad de presentarte y ahí ese va a ser tu gancho. Persuasión, señores, ante todo. Poner que, de todas maneras, si bien esas son tus tarifas, estás dispuesto a conversar con el cliente y a negociar y adaptarlas a lo que más se ajuste a su presupuesto. Eso, ponerlo en tu oferta para ese trabajo que está ahí, es un plus. Y me he dado cuenta que cuando lo he puesto, me ha servido como para negociar con el cliente cuáles son mis límites y hasta dónde estoy dispuesta a llegar. Y bueno, llegar obviamente a un acuerdo que sea ganar-ganar para ambos. Diseñadores gráficos. Llegué a trabajar en conjunto con diseñadores gráficos que estaban comenzando, porque eran proyectos de gestión de contenido. Entonces, te comunicabas con el diseñador para hacer el contenido. Tenían packs mensuales de unas 10 publicaciones mensuales para redes sociales adaptadas a distintas plataformas de 200 a 250 dólares. Ten eso presente. Un pack mensual de creación de contenido para escribir en redes sociales, que lo llegué a hacer, era por aproximadamente 280 a 300 dólares comenzando. Entonces, esos precios también tienes que tenerlos en cuenta para que proyectos que te salgan, pues bueno, consideres en base a tus habilidades, a lo que puedes ofrecer y está en tus capacidades. Recuerda que nunca nos vamos a comprometer con lo que no podemos cumplir. Y por ahí te vas. Dudas, preguntas, tu experiencia, qué opinas, hacia qué área te gustaría irte entrando a trabajar como freelancer. Todo esto me encantaría leerlo en comentarios y, pues bueno, estamos ya organizando un live sobre este tema. Pronto les estaré anunciando fechas para que, pues, tengamos un encuentro face to face en el que nos preguntemos todo, conversemos, me cuenten ustedes cómo les va en estos espacios. Yo les echo otros cuentos y así sucesivamente. Este video corto, bueno, no sé si tan corto, pero bueno, ha llegado a su final. Lo que quería era dejarles como que un punto de partida porque usualmente cuando comenzamos el ego nos juega mal y queremos cobrar por encima de lo que realmente el mercado nos está planteando. Y en estos casos te invito a, si ya tienes definida el área en la que quieres trabajar como freelance, por ejemplo, a mí me encanta escribir y tuve que buscar trabajo de esa manera y escribir literal, me salvó. Entonces, yo te recomendaría primero que hagas, entre comillas, un estudio de mercado. Revisa la plataforma, revisa cómo están cobrando los freelancers que ya están ahí desde hace un tiempo o comenzando y en base a eso puedes ver en qué rango de precio entra tu servicio para cobrarlo al cliente. Nos vamos a ver en un próximo video. Las reglas del juego son suscribirte, dar like, comentar, compartir, activar la campanita. Deja tus preguntas, tus dudas por aquí. YouTube te está dejando otro video recomendado. Tú no te puedes despegar de este tema, de esta lista. Vamos a llevarlo al siguiente nivel. Recuerden que los quiero mucho y nunca va a estar de más decir que vamos con todo.